Buenas noches, nos encontramos en esta ocasión con Percy Vilches, abogado, analista político, escritor y comunicador, quien nos comentará un poco sobre los acontecimientos que sucedieron esta última semana en el ámbito político del país. Buenas noches, Percy. Buenas noches, qué gusto saludarte y saludar a los que estén espectando este video. Bueno, lo que ha pasado en el curso de estos últimos días, dramático, intenso, con conclusiones que todavía no deben apresurarse, hay que ver de qué manera concluye o se orienta el movimiento social, por lo menos han tenido ya la fortaleza, pese a la tragedia de los dos jóvenes que fallecieron, es decir, el potencial de tumbarse a un presidente. Entonces, hay algo que se ha hecho que es importante, pero habría que esclarecer otro montón de conceptos, ¿no? Adelante, las preguntas que quieras las absorberé de inmediato. Muchas gracias, Percy. Entonces, iré con la primera, que es no. Después de las declaraciones, que en esta semana se dio por parte del vocero de la Policía Nacional de Perú, Víctor Zanabria, hace mención en una entrevista de que no se usaron perdigones en el momento de que la policía iniciaron los disparos, ¿no? Por parte de ellos hacia los manifestantes. Se sabe que esto aún está en investigación y no se descarta nada respecto a esto. De probarse que sí se usaron estos proyectiles, ¿qué pasaría con los autores de dar las órdenes de reprimir a los manifestantes, no? Bueno, indudablemente, si se manifiesta que hay una voluntad de los superiores de estos personajes de la policía que han usado esas armas, que están absolutamente proscritas de cualquier ejercicio saludable, ¿no? Por cuenta de quien esté en el poder, se estaría dando una circunstancia de una eventual coautoría por los daños causados. Es decir, con una participación de todos estos personajes, si se establece esta cadena de mando que ha venido desde precisamente los entornos de los que son los cabezas de la institución policial, así como del Ministerio del Interior, la PSM, podría afectar inclusive hasta el Presidente de la República. Pero eso sí tiene que supeditar a una investigación exhaustiva por cuenta de las autoridades jurisdiccionales, ¿no? El Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero sí, ciertamente, si se encuentra que hubo un mandato directo de alguno de estos personajes, estaría en una situación muy comprometida, ¿no? Bueno, muy bueno. Se sabe también que la policía, ellos dependían de una autorización para poder efectuar estos ataques en la manifestación, en la que los principales responsables, ¿no?, que se dio a conocer serían el General Callas, el subcomandante Lam, y acá vienen unos nombres importantes, que son el exministro Rodríguez, el exprimer ministro Flores Arauz y el expresidente Emanuel Merino. Legalmente, ¿cuál sería la situación de cada uno de ellos, o al menos de los principales autores? Si es que se da, que ellos fueron, ¿no?, realmente quienes ordenaron esto. Bueno, en primer lugar, quería esclarecerte que es, creo, la primera vez que la policía se ha atrevido a usar perdigones para contener a los marchantes. Yo creo que es un mal ejemplo que viene de Chile, que se han causado tantas desgracias, le han volado los ojos a cualquier cantidad de jóvenes, que generalmente, pues, son los que conforman la mayoría de los integrantes de las marchas, ¿no? Entonces, es una desgracia y es un abuso, por supuesto, desde todo punto de vista, por cuenta de quienes tienen el mando de estas fuerzas, ¿no?, que van a contener a los marchantes. Yo creo que debía evitarse en todo momento, pero, en fin, ya las cosas están dadas. Lo que te decía en el primer parlamento, respecto de tu primera pregunta, hay que establecer esa responsabilidad. Pongamos que ya esté establecida la responsabilidad. Ahora, hay memores. ¿Cuáles son? Los que pertenecen a la policía tienen que ser transprocesados como la inspectoria y luego seguir el curso, digamos, normal. Pero, con los que han tenido un cargo político, el ministro del Interior, el BCM y el expresidente Merino, ellos están sujetos a una prerrogativa constitucional que se llama antejuicio político, que es una figura de alguna manera cercana a la inmunidad que tienen, por ejemplo, los parlamentarios, etc. ¿Qué sucede? Que durante el curso de los cinco años siguientes al cese de sus funciones en los cargos que tenía, no se les puede procesar por delitos que hayan cometido precisamente en el ejercicio de sus funciones. Si se probase que ellos tuvieron esa disposición de lanzar a la policía para que utilice esas armas de las caricas, de los perdigones, etc., tendrían que verse de resolver el tema de la antejuicio política. Así es la Constitución y aún cuando se dice algún cambio constitucional, no se podría dar un efecto retroactivo. Porque, bueno, deben saber ustedes que en este tipo de circunstancias cualquier variación de retroactividad es siempre y cuando se acabe favoreciendo al diputado y acá no tiene nada que ver. Entonces, esa sería la circunstancia de ellos. Aún cuando tuviesen una responsabilidad directa. Cosa que si hubieran dicho que era más golpe de Estado y que estaba haciendo un mandato, digamos, ilegitivo, otra sería la circunstancia. Pero dado que esa gastia ha subido, el tribunal constitucional hoy se pronunció sobre la suspensión de la materia respecto de la demanda competencial de aquella vez. Entonces, la circunstancia queda tal cual yo la acabo de describir. Perfecto. Muy bien. Usted, ¿qué opinión tiene después de todo lo acontecido este 12 y 14 de noviembre? Que es una fecha que difícilmente se olvidará en el país. Principalmente creo que quienes han causado el desastre y la tragedia de los jóvenes que han fallecido, indudablemente, que tienen que ser sancionados como corresponde. Todos los involucrados, esperemos, vigilemos, ¿no? Seamos muy atentos a las investigaciones que se den sobre ellos. Luego, por supuesto que hay que celebrar la indignación de las juventudes con reservas. Porque hay elementos muy desencaminados que están realizando todo tipo de petitorios que solamente tienen que ver con sus empecinamientos políticos y no calibran ni siquiera hacia dónde es que está conduciendo este movimiento social. Movimiento social que creo que sí que merece una dirección. Pero esa dirección, digamos, en una situación ideal, debería provenir de los propios jóvenes marchantes que deben encargarse de teorizar, articular las ideas, si es posible, hasta un programa. Porque en esta situación tan convulsa en que los partidos políticos tradicionales y los movimientos adveredizos han demostrado que no tienen ningún sentido de representatividad ni intención de cuidar al pueblo, sería un momento para constituir un gran partido. A ver, de repente, aprovechando esta inquietud de las juventudes, yo creo que cometerían un gran error los jóvenes si se acaban alineando con las diferentes fuerzas políticas que hay en este momento. Entonces yo creo que deben, si es de alguna manera permisible que uno diga qué cosa deben, por supuesto que son libres de empezar a lo que quieran, deberían orientarse críticamente a censurar a todas las fuerzas políticas intervinientes. Ninguna es positiva tal cual esté en este momento. Por ejemplo, podrían recordar la visita que le hace Haya de la Torre, independientemente ya de las peculiaridades que tenga el partido que él fundó luego de este acto que les voy a comentar. Entonces llega Haya de la Torre muy joven, en tiempo de la reforma universitaria, hace prácticamente 100 años, y visita a González Prada, el gran González Prada, el apóstol de las libertades, un hombre dueño de idas santas y patrióticas. Llega con ciertos requimores, yo recomiendo que busquen esto en el Google, la hago corta. En un momento de la conversación, Haya de la Torre, que no tenía ni 20 años, le dice a González Prada, detesto a Piénola. Entonces González Prada le pregunta, la única pregunta posible, dadas las fuerzas políticas que había desde entonces, le dice, ¿acaso usted es civilista? No, le dice, también lo detesto, lo detesto a ambos. Y González Prada le dice, hace usted muy bien, porque esas dos fuerzas políticas han conducido y seguirán conduciendo al desastre al Perú, algo así. Entonces estamos en una posición similar. ¿Te das cuenta? Entonces la gente tiene que pensar claramente acerca de lo que está sucediendo y no vincularse a las fuerzas políticas que son existentes, ya que han desbostado, ser absolutamente equivocas. Y veo por ahí que hay gente que está convocando una asamblea constituyente. Habría que explicarles que para que haya una asamblea constituyente, y sobre todo para que se forje una muy buena constitución, tiene que haber partidos orgánicos con representatividad. Si no, ¿quién va a llegar esa constituyente a dar voz a las intenciones de qué sectores de nuestra sociedad? No existen fuerzas políticas ahora que estén consolidadas y que tengan una representatividad respecto de la misma gente. Otra, los partidos no tienen absolutamente, o en gran mayoría, representantes intelectuales y cuadros políticos de primer nivel. Una constituyente tiene que forjarse con estadistas porque hay que hacer un trabajo de una reconstrucción de todo el aparato estatal. Entonces no es una fantasía o un capricho que hagamos una constituyente y punto, no, para nada. Y luego, la constitución que surja de esa asamblea constituyente tiene que, digamos, reglamentarse o viabilizarse a través de leyes específicas. ¿Se dan cuenta? Porque habría que ver la constitucionalidad de las leyes que se han dado hasta el tiempo de la nueva constitución. Entonces no es un trabajo que se pueda someter a un capricho o a la voluntad de ciertos sectores del espectro político para tener algunos cuantos electores más. Yo pienso que los jóvenes deben estudiar y preocuparse de indagar en la problemática que tiene el fenómeno constituyente. Eso, sobre todo, estimado joven, adelante. Muy bien, muy enriquecedor lo que nos comenta. Bueno, para finalizar ya la entrevista con una última, ¿no? ¿Qué panorama ve usted después de que asumiera el cargo como presidente de la República, Francisco Sagasti? Bueno, Sagasti es un personaje que habría que darle un crédito por lo menos de unos días a ver cuáles van a ser sus primeras bovidas al mando de la presidencia, ¿no? Por supuesto, el Partido Morado es una institución política muy cuestionable, que inclusive ese liderazgo que tiene Julio Guzmán, la verdad que muy pocas personas llegarían a justificarlo. El Partido Morado, igualmente, no tiene una ideología precaria, no tiene intelectuales orgánicos. Ahora veo que ahí están congregando algunos interesados, llega a hacerse de ese espacio. A fin de cuentas, tienen en este momento la presidencia de la República, aunque los moraditos digan que no, indudablemente, digamos, los créditos acerca de los aciertos que pudiese tener Sagasti en el mando de la presidencia, tengan la plena seguridad que se lo van a querer asimilar los del Partido Morado, por más que ahora se hable de que es un gobierno multipartida, etc. Veo dos términos equívocos en la determinación de este primer gabinete de ministros. Primero, es la participación de gente que ha estado vinculada a la CONFIEF, como la ministra de Defensa, ¿no? O, inclusive, la ministra de Comercio Exterior, que está vinculada a la CONFIEF, en tanto que la ministra de Defensa, Sparks, ha tenido participaciones en Graña y Montero, que es prácticamente la empresa que ha sido el pivot de Odebrecht en el país. Esto espero que lo sepan los jóvenes marchantes, porque parece que o se les ha olvidado el tema de la corrupción de esas instituciones, o no les han sabido encaminar hacia una protesta respecto a estos términos. Y es que, indudablemente, las marchas, si ustedes que son jóvenes lo saben, han tenido marchantes de diferentes posiciones. Hay quienes han estado en contra de Merino, hay quienes han estado, inclusive, a favor de Vizcarra, hay quienes han estado empecinados en que haya una asamblea constituyente, propósito básicamente de la izquierda. Entonces, en esta diversidad de pareceres que no llegaron a hacerse, digamos, uniformes, puede darse la circunstancia que les estoy diciendo. Esta desinformación. El fallo del Tribunal Constitucional del día de hoy ha negado ya prácticamente de un modo pleno que no hubo ningún golpe de Estado el 9 de octubre. Yo creo que también los jóvenes deben informarse acerca de los propósitos de quienes suelen encabezar estos movimientos. ¿Por qué ese ha sido uno de los episodios, yo considero, más desfastos de los últimos años? La tremenda tergiversación de medios de prensa tradicionales, que inclusive la República, que muy bien que haya libertad de prensa y de presión, pero es imposible que salgan a hablar de golpes de Estado, siendo que el Perú es un país con una tradición de golpes tan tremendos que atribuir a un mandato constitucional de un Congreso que puede ser muy bien discutible, depreciable, lo que ustedes quieran, pero no estaba incidiendo en una circunstancia golpista. Eso es algo que debemos tener claro y problematizar de aquí hacia el futuro. Fuera de ello, lo que dije en un primer momento, celebro la indignación de los jóvenes, espero que tenga un direccionamiento propio de estas propias juventudes y que no se acabe perdiendo como tantos otros propósitos muy positivos que se dieron en el pasado, pero que fueron sepultados por las fuerzas del establishment al poco tiempo. Ok, ok. Muchas gracias, Percy. Entonces, esto fue todo por la entrevista en Conexión Digital. Estuvimos hoy, esta noche, en el programa con Percy Vilches, una vez más, y se te vuelve a agradecer por acceder a la entrevista, Percy. Gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Gracias. 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 Bueno. Gracias.